Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Pedro Salazar Pino, el nuevo director del Instituto San Vicente de Tahuatahua. El Instituto San Vicente de Tahuatahua abre sus puertas el año 95 a toda esta comunidad sanvicentana. Con gusto, año a año ha ido creciendo. Hoy día contamos con tres laboratorios computacionales, con alta tecnología, con un laboratorio de ciencias, también con tecnología de punta y distintos programas a los cuales tienen acceso nuestros estudiantes. Contamos con una excelente biblioteca CRA, que está conectada a la Red Nacional de Bibliotecas. Contamos con un laboratorio dental que atiende no solamente a nuestros estudiantes, sino también estudiantes de otros establecimientos. Contamos con un laboratorio de inglés de excelencia, con un laboratorio de música, una multicancha techada donde nuestros alumnos pueden desarrollarse integralmente. Distintos espacios a los cuales ellos tienen acceso durante su jornada de estudio. Les esperamos con los brazos abiertos. Este equipo de profesionales con gusto atenderá el desarrollo integral de vuestros hijos.